En el 2001, 24 de febrero, muere en Massachusetts, en Estados Unidos, el ingeniero y matemático Claude Shannon, quien fundó el campo de la teoría de la información con la publicación de una teoría matemática de la comunicación, que supuso un hito en 1948. Es igualmente conocido por haber sentado las bases de la teoría del diseño de circuitos digitales y en 1937, con apenas 21 años de edad, este hombre fue un reformador sin duda.